En las cuestiones económicas, sino culturales y sociales de todos los pobladores de este país, nos están proponiendo un país nuevo, distinto, totalmente distinto al que conocemos y en lo que se enmarcan las cuestiones gremiales, por supuesto, violenta todos los derechos adquiridos a lo largo de muchísimos años de luchas gremiales. Entonces la protesta, la movilización y el paro de hoy es en contra del decreto nacional de necesidad y urgencia, que entendemos que no tiene ninguna necesidad y urgencia en el caso específico de los trabajadores de la agricultura familiar, que somos precarizados hace muchos años, nosotros tenemos compañeros en el Estado Nacional que hace más de 20 años están precarizados y hoy, por ejemplo, además de esa precarización que se vuelve a poner sobre la mesa como una amenaza constante al trabajo de cualquier trabajador del Estado Nacional, se suma, por ejemplo, la derogación de la ley de tierras, que afecta directamente a los pequeños productores de todo el país, que son las personas con las que nosotros trabajamos hoy en día y que como ya lo hemos dicho en el 2018-2019, cuando sucedieron los despidos masivos en el gobierno de Macri, son las personas que trabajan en el campo y que ponen más del 70% de los alimentos en la mesa de los argentinos. Entonces la ley de tierras es un ejemplo claro de la vulneración de sus derechos, puesto que hoy, si ese decreto entra en funcionamiento, cualquier extranjero puede comprar la cantidad de tierra que se le pegue la gana, básicamente, y alambre los campos con los animales, el agua potable que se usa para la gente en pueblos como, por ejemplo, La Paz, que ya nos ha pasado, que hemos transitado juicios por esa situación y que se resuelven a favor de los pequeños productores porque había una ley que los permitía. Ese es uno de los ejemplos de la gravedad de este DNU que, reiteramos, no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia. Valeria, ya en el gobierno de Mauricio Macri, Agricultura Familiar ha padecido su política, de hecho, estuvieron permanentemente en la calle. Han recuperado un poco lo que ha sido el gobierno de Fernández y hoy, nuevamente, ¿creen que las medidas de mi ley van mucho más duras que las que antes? Sí, por supuesto, porque en el gobierno de Macri, en Agricultura Familiar, se despidió más de la mitad de nuestros compañeros. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el compromiso asumido por el gobierno era la vuelta de todos los compañeros, lo cual no se concretó. A nivel país, falta un 10% de compañeros de ser reincorporados. Si bien se logró con todo el trabajo gremial, a pesar de la pandemia, que los compañeros fueran reincorporados a lo largo y ancho del país, quede ser remanente de un 10-15% de compañeros por volver. Las medidas, a ver, vuelven a afectar no tan solo a los trabajadores como trabajadores, porque además hoy nosotros no pertenecemos más a lo que era el Ministerio de Agricultura de la Nación, sino a lo que se denomina capital humano. Bueno, aún no tenemos comunicaciones oficiales, de todas maneras, en términos locales, por ejemplo, no hay transición todavía de autoridades. Los trabajadores tampoco estamos muy informados, más allá de lo que podemos ir averiguando a nivel nacional. Localmente, por ejemplo, nosotros no sabemos y no hay cambios todavía de autoridades, por ejemplo. Entendemos que las medidas, en principio, nos afectan en la vida cotidiana, con los cambios económicos que se están proponiendo, este megadecreto, pero también a la población con la que asistimos. Nosotros, durante el 2018 y 2019, con las políticas implementadas por Macri, ya veníamos planteando la necesidad de que la discusión que damos desde Agricultura Familiar es discutir otro tipo de modelo productivo. Y eso hoy se ve totalmente imposibilitado. Porque además, por ejemplo, les daba recién el ejemplo de la derogación de la ley de tierra. Este es un ejemplo de cómo impacta. Si tenemos que pensar en un productor al que hoy le elevaron los costos por arriba del 60%, por ejemplo, para comprar y cubrir el mantenimiento de unas gallinas ponedoras y agregarle el 60-70% de aumento de combustible para sacar sus productos. ¿Cómo pensamos que ese productor, además sin asistencia técnica, que somos los que brindamos desde el Estado los técnicos de Agricultura Familiar, ¿cómo pensamos que ese productor va a seguir subsistiendo? Si los recursos no están. Y nuestro trabajo desde Agricultura Familiar es garantizar una asistencia técnica que el pequeño productor no puede costear solo desde su bolsillo. Digo, discutir también la presencia del Estado es esto. No es solamente hablar de la discusión de un plan o desde el odio hacia determinados sectores sociales. Sino es discutir cómo la presencia del Estado garantiza la igualdad y la equidad en la sociedad y en los sectores más vulnerables, que no son solamente las personas que viven en la ciudad de planes. Sino es todo el Estado abarcando todo el país con rutas, con las políticas de subsidios para el combustible para pequeños productores, por ejemplo, o de alimentos o de distintas líneas de financiamiento y de créditos, que no existen, que no estuvieron presentes en los últimos ocho años prácticamente y hoy se ve absolutamente deteriorado con las nuevas medidas. Maleria, ¿cómo va a continuar el plan de lucha o van a esperar a lo que pase a nivel nacional desde ATE? Nosotros estamos en un plan de lucha que se va construyendo con todos los sectores provinciales, con las delegaciones provinciales de ATE. Nosotros, ATE ha declarado el Estado de alerta y movilización permanente desde el resultado del ballotage, porque entendemos que ya conociendo el plan que se presentaba, que no era completo, era totalmente en contra del pueblo y en contra de la clase trabajadora. Entonces, las medidas se las va a seguir consensuando en ese sentido con los CDPs, con el CDN, con el Consejo Directivo Nacional de ATE y con los distintos sectores dentro de ATE. ATE apuesta, por supuesto, a la unidad, al trabajo conjunto de las organizaciones, no tan solo gremiales, sino a los movimientos sociales, porque entendemos que es a través de la unidad que vamos a frenar esta locura. Gracias.